¡Fomatura es un voto de marca! ¿Qué voy a hacer sin tu testarude? Sin todo por lo que un día soñé A veces te pienso y no miento, no te puedo perder ¿Qué pasa en esa hermosa mente? Soy un nuevo mágico misterio, ¿verdad? Y estoy tan desistente de saber qué me haces, pero voy a estar bien Aucada en el agua me cuesta respirar Tú eres aire y yo te quiero alcanzar Cause all of me loves all of you Love your curves and all your wretches Love your perfect imperfections Give your all to me No give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around, forever removed Tú eres mi cielo, tú eres mi cruz Eres mi consuelo, mi ritmo y mi plus Ese que suena, sé sueñas que puedes tocarlo tú No, my head's on the water But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Si todo en mí no ama todo en ti Todas tus imperfecciones Y también todos tus errores Te doy todo a ti Si me das todo a mí Todo lo que he perdido Y también lo que he vencido Cause I give you all of me And you give me all of you Cards on a table where bulls show in hot Cards on a table where bulls show in hot Cards on a table where bulls show in hot I'll give you all of you I'll give my all to you You're my end and my beginning Y vean buena luz Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí I'll give you all of you I'll give you all of you I'll give you all of you Gracias.